Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Rolando Vallejo y hoy te voy a hablar del capítulo 11 del curso CCNA2 Routing and Switching Essentials. El capítulo es Network Address Translation o NAT. Bienvenidos. En este capítulo te voy a explicar cómo es que funciona NAT, para qué sirve y en general los principios y teoría de NAT y en la segunda parte te voy a hablar de cómo configurar NAT o Network Address Translation. Bien, pues cuando se desarrolló, se diseñó IPv4, IPv4, se pensó que era un espacio de direcciones demasiado grande. Este espacio de direcciones podría alojar teóricamente hasta 4.500 millones de hosts, de dispositivos, routers, dispositivos móviles, lo que ustedes quieran. Y en ese momento se pensó que era demasiado grande y que jamás se iba a acabar. El problema fue que esas direcciones empezaron a repartirse de manera muy irresponsable. Esto quiere decir que algunos administradores de direcciones IP de algunos países se quedaron con espacios de direcciones muy grandes y los desperdiciaban, ni siquiera los utilizaban, mientras que a otros países les daban muy poquitas direcciones. Ejemplo, el continente africano. Cuando el continente africano se conectó a la red, se le dieron para todo el continente solamente una clase C, un espacio de direcciones de 254 direcciones utilizables. Imagínense ustedes todavía subneteando ese espacio de direcciones, todas las direcciones que se van desperdiciando. Pues es imposible, ¿no? Prácticamente. Entonces, llegó un momento, hace ya un par de décadas, en que las direcciones IP se estaban acabando. Prácticamente estábamos a un paso del crash de Internet porque ya no había direcciones suficientes como para alojar más dispositivos. Mientras que muchas direcciones estaban siendo desperdiciadas. Todavía no se piensa que en esos momentos pudiésemos llegar a 4.500 millones de dispositivos conectados a la red. Entonces, era una situación un poco difícil. Internet se caía a cada rato y entonces se pensó en una solución para aliviar este problema de escasez de direcciones de IP versión 4. Entonces, se desarrolló un request for comments, un RFC, 1918 es el RFC, que apartaba direcciones IP para ser utilizadas de manera privada hacia adentro de las organizaciones. En aquellos momentos, pues eran principalmente organizaciones y universidades, sobre todo, las que hacia adentro ponían direcciones IP privadas, pero siempre había un dispositivo, un roteador, que se encargaba de reetiquetar los paquetes. De manera que pudiéramos utilizar una dirección pública para representar todos aquellos dispositivos que estaban hacia adentro de la red privada. Y entonces, el trabajo concretamente del router era reetiquetar las tramas, cambiar las direcciones origen y las direcciones destino en el paquete IP para hacer un switcheo entre la dirección privada y la pública y de regreso de la pública a la privada. El truco aquí fue que todos los proveedores de servicios se pusieron de acuerdo para que esas direcciones privadas no pudieran ser enrutadas sobre Internet. En otras palabras, las direcciones privadas no pueden ser utilizadas para mandar un paquete más allá de nuestro router. Y con la conexión de tantos hogares ahora en nuestros días a Internet y también cada vez dentro de una casa hay, en un principio había una computadora, después dos, un dispositivo móvil, una tableta. Hoy en día, televisiones, Blu-rays, etcétera, podemos tener dentro de casa, no sé, 15, 20 dispositivos conectados a la red. Entonces, imagínense ustedes, el proceso de NAT le vino a dar 20, 30, 40 años más de vida a IP versión 4, porque en realidad lo que podíamos ahora conectar a Internet no eran 4,500 millones de dispositivos, sino 4,500 millones de redes. ¿De qué tamaño? Bueno, pues hasta de 5,000 dispositivos hacia dentro de la red, utilizando una sola dirección pública para salir. Teóricamente podríamos conectar hasta 65,000 dispositivos en una red interna con una sola dirección IP pública, pero se han hecho pruebas y hasta 5,000, 6,000 dispositivos pueden funcionar perfectamente bien con una sola dirección privada. Ya más de eso, bueno, pues, si una compañía tiene 5,000 computadoras, pues lo más justo es que compre 2, 3, 4, o rente 2 o 3 o 4 direcciones IP públicas, dependiendo del país. Pueden ser rentadas, pueden ser compradas, bueno, etcétera. Entonces, esto es más o menos el concepto de NAT, sirva esto como introducción. Bien, pues, ¿qué es lo que es NAT? NAT, concretamente y en pocas palabras, es un proceso en el cual nosotros definimos un router que se encuentra en la frontera, en otras palabras, en la frontera, en la conexión entre lo que es nuestra LAN y nuestra conexión hacia el proveedor de servicios o hacia la calle. ¿Ok? En ese router está corriendo el proceso. Hacia dentro de la red, lo que tenemos marcado aquí en color, no sé, MAMEI o algo así, tenemos direcciones privadas. Las direcciones privadas las voy a explicar en un momento más. Y tenemos en nuestra interfase de salida, tenemos IPs o direcciones públicas. Entonces, lo que hace el router es reetiquetar los paquetes IP. Cuando sale un paquete IP, por ejemplo, aquí de la PC2, va a tener una dirección origen 192.168.11.10. Y la dirección destino va a ser, pues, no sé, a lo mejor 209.165.201.1, que es de un server que está en la calle y que, pues, es una, y que tiene una dirección pública, ¿no? El router tiene que cambiar la dirección privada 192.168.11.10 y poner en el paquete la dirección origen, una dirección pública que típicamente es la que se va a encontrar justo aquí, en esta interfaz. ¿Por qué? Bueno, pues, porque el servidor al cual estamos tratando de abrir una página o cualquier cosa, sería incapaz de contestar a una dirección 192.168, porque es una dirección privada. Entonces, por esa razón, el router, en este caso el R2, que es el que tiene habilitado NAT, lo que hace es ponerle la dirección de su interfaz de serial, que típicamente es una dirección pública, para que el servidor pueda contestar. Una pregunta frecuente es, ¿cómo es que el router sabe, cuando la respuesta del servidor regresa, a cuál de los hosts internos entregarle ese paquete? O esa página, o ese correo, o lo que sea. Y la respuesta es muy simple. El router 2, el router habilitado para NAT, tiene una tabla de NAT en donde va registrando a qué dirección privada le asignó qué dirección pública. De tal manera que cuando las respuestas regresan, este router va a saber a quién entregarle ese paquete, ¿no? Obviamente, cuando recibe la respuesta, trae una dirección destino ahora, una dirección pública, que es la de la interfaz serial, en este caso del router 2, y el router tiene que volver a reescribir el paquete, quitarle esa dirección en la dirección destino, y ponerle la 192.168.11.10, para poder finalmente entregar el paquete a su destino. Esto es, en pocas palabras, cómo funciona NAT. Y, bueno, explicado de esta forma, se entiende que necesitaríamos tener tantas direcciones públicas como hosts tengamos adentro, ¿no? Hay una forma de resolver este asunto, porque entonces no estaríamos ahorrando direcciones IP. Y esa forma de resolverlo lo voy a explicar un poquito más adelante. Bueno, pues el RFC 19.18, concretamente, separa o aparta direcciones IP para que sean utilizadas como privadas hacia adentro de las organizaciones, hacia adentro de los hogares. Separa una clase A completita, la 10, 10.0.0.0.0, hasta 10.2255. Esto es 10.0.0.0.0, diagonal 8, o con máscara por defecto, 255.000. También separa un grupo de direcciones de clase B. De hecho, son 16 clases B. La 172.16.0.0, hasta la clase B 172.31.255.255. Si ustedes se fijan, tenemos que 172.16.0.0, con máscara diagonal 12, estamos como superneteando hacia el lado izquierdo, estamos corriendo la división de NetID y HostID hacia el lado izquierdo, cuatro posiciones. Esto nos da 16 clases B juntas. Entonces, todas estas clases B las podemos separar para uso en privado. Y después tenemos clases C. ¿Cuántas clases C? 256. También es una supernet esto, porque va desde la 192.168.0.0, hasta la 192.168.2255. Esto es 192.168.0.0, diagonal 16. Si ustedes se fijan, la máscara por defecto de 192.168 sería diagonal 24. Estamos corriendo 8 bits hacia el lado izquierdo, para reunir, juntar, sumarizar 256 clases C. Entonces, cualquiera de estas direcciones que tenemos en estos rangos pueden ser utilizadas como direcciones privadas hacia el interior de nuestro corporativo o nuestros hogares. Ahora, algo que no mencioné en una de las láminas anteriores es que en el proceso de NAT se tiene que definir qué direcciones van a ser trasladadas, de privadas a públicas y viceversa. Pero también es importante decirle al router, y lo voy a marcar aquí con rojo, cuál es la parte interna de la red y cuál es la parte externa. En este caso, bueno, del lado izquierdo tenemos la red interna, y del lado derecho tenemos la red externa. Noten esto. El router no podría saber cuáles de las interfaces que él tiene son dentro del corporativo y cuáles son fuera. Entonces, tenemos que entrar a las interfaces y decirle, mira, tu de interfase vas a ser externa y tú vas a ser interna. Bueno, pues en muchas ocasiones es necesario estar monitoreando la implementación de NAT en una red corporativa. En una red casera, pues normalmente no hay necesidad, pero en una red corporativa sí. Entonces, las salidas, los outputs de los comandos de show y de debug, me van a estar mostrando unos términos que tengo que saber lo que significan para poder comprender esas salidas de los comandos de show. Y esos términos son concretamente inside local, outside local, inside global y outside global. ¿Qué significa esto? Bueno, estos términos globales, estos global que tenemos aquí del lado derecho, son las direcciones tal y como son percibidas desde afuera, desde afuera de nuestra red, siendo la perspectiva nuestra red. Y por otro lado, las direcciones local son las que son percibidas desde adentro de nuestra red local. Entonces, de esa manera están organizadas. Ahora, ¿cuál dirección es inside local? Inside local es la dirección IP tal y como se la ponemos a la tarjeta de red del host interno, del host local. En este caso, y en la mayoría de los casos, va a tratarse de una dirección privada. 192.168.10.10 es la dirección, que por cierto también, en este momento, es dirección origen de un paquete. Se va a enviar un paquete tratando de abrir una página web que está en un servidor que está aquí abajo, 209.165.201.1. La dirección, esa dirección, 209, es la dirección outside local. La dirección outside local es la dirección IP tal y como la vemos desde adentro. Hay que recordar que tal vez ese servidor tiene también una dirección privada, 10.10 algo, podría ser. Pero tal y como nosotros la vemos a ese server desde aquí, es 209.165. Es la dirección externa tal y como la vemos desde el local, desde adentro. Entonces, esa será también, en este caso, la dirección de destino de un paquete porque voy a pedir una página web. Entonces, la dirección destino es del servidor web y la dirección origen es la mía, tal y como está ahí. Ok, ahora, este paquete va a pasar, va a atravesar al router y el router va a hacer una reescritura. La dirección inside local es la que tiene que cambiar y va a tener que poner una dirección, en este caso, es 209.165.202.26. Esa dirección se convierte ahora en inside global. Es la dirección interna, la dirección del host interno, pero tal y como la ven desde el globo. Por eso, es inside global, tal y como la ven desde afuera. Ok. Y, en este caso, outside global es la dirección externa, tal y como se ve desde afuera. Si ustedes se fijan, esta dirección IP es exactamente la misma que esta. Casi siempre van a estar coincidiendo las direcciones outside local y outside global. De hecho, no casi siempre, siempre, porque independientemente de que ese web server esté detrás de una implementación de NAT y también independientemente de que tenga una dirección privada, nosotros no la vamos a saber. El mundo no la va a saber. Entonces, por esas razones que siempre van a ser la misma en el momento en el que nosotros tecleamos el comando o los comandos de show. Ahora, esta barra que tenemos aquí abajo corresponde a los paquetes que ya vienen de regreso. Las direcciones inside local, inside global, etcétera, son las mismas, pero lo único que cambia es ahora cuál es la dirección origen, cuál es la dirección destino, destino, origen, etcétera. Eso es lo único que cambia. Pero en sí, las direcciones inside local, inside global, outside local y outside global siguen siendo las mismas. Ahora, existen dos tipos de NAT, principalmente el NAT estático y el NAT dinámico. En el NAT estático lo que hacemos es mapear toda una dirección IP interna a toda una dirección IP externa, o más bien toda una dirección privada a una dirección pública. Esto típicamente se hace para poner servidores dentro de una red corporativa o de una red local para que en ese servidor se le pueda poner una dirección IP privada, pero se le asigne una dirección IP pública completita a ese server. De tal manera de que podamos alcanzarlo desde afuera siempre a ese server sin importar cuál sea el servicio que queremos. En otras palabras, si yo quiero abrir la página web, voy a ir a la dirección que yo conozco desde afuera y ese paquete va a llegar al servidor y el servidor me va a mostrar la página web. Pero si quiero abrir un correo que está ahí, si quiero abrir un Telnet o cualquier otro servicio de ese servidor, voy a ocupar la misma dirección IP pública para tener acceso a esa dirección privada. En este caso, tenemos por ejemplo un server que tiene la dirección 192.168.10.10, que desde luego se trata de una dirección privada, pero desde afuera lo ven como 209.165.202.26. Si le hablas al puerto 80, te va a contestar la aplicación servidor web. Si le hablas al puerto 25, te va a contestar la aplicación de envío de correo. Si le hablas al puerto 23, te va a contestar la aplicación servidor Telnet. Pero toda la dirección IP está mapeada por completo a la dirección IP privada. Entonces, eso es NAT estático. ¿Cuántas direcciones públicas necesito? Pues tantas como servidores tenga. De hecho, esto se acostumbra más a ser para servidores solamente. Aunque hay otras formas también de resolver para que yo pueda tener una sola dirección IP pública mapeada a varios diferentes servers. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en esencia, el NAT estático es mapear una IP pública a una privada para poder tener accesibilidad o alcanzabilidad desde el exterior de la red. El NAT dinámico se utiliza principalmente para todas las demás computadoras. Todos los clientes que tenemos en la red interna podrían mapearse a una sola dirección IP o a varias direcciones IP privadas. No importa. En realidad, lo que ocurre aquí es que las direcciones públicas que van a estar utilizando los hosts, por ejemplo, este 10.11, cada vez que quiera salir a internet, el router 2 le va a asignar o le va a... No es el mismo concepto de DHCP de préstamo de direcciones. Es más bien una reescritura del paquete. Pero va a usar, por ejemplo, si quisiera salir ese host, va a usar una dirección IP pública y cuando quiera salir el de abajo, el 10.12, va a usar tal vez otra dirección pública. Estamos hablando de NAT, en donde son direcciones completas las que se mapean internas a externas, etc. Entonces, el problema de esto es que yo necesitaría tener tantas direcciones públicas como privadas o como hosts tenga hacia dentro de mi red. Y bueno, cada vez que por demanda algún host interno quiere salir, pues el router le asigna una de las direcciones del pool que tenemos para poder salir a la calle. Esto tampoco se usa. El estático se utiliza más para servers, pero NAT como tal no se utiliza mucho para computadoras normales, hosts dentro de una red corporativa. Porque entonces se pierde el objetivo de querer ahorrar direcciones públicas. No puedo ahorrar direcciones públicas si tengo que prestar una dirección pública por cada host que hay adentro. Entonces, vamos a ver un truco más adelante que nos permite ahora sí ahorrar direcciones públicas. Otro de los tipos de NAT que podemos encontrarnos es Port Address Translation. Port Address Translation es en realidad lo que siempre se ocupa porque NAT, como Network Address Translation, en realidad no nos sirve para conservar direcciones. Necesitamos tener un mecanismo para conservar direcciones y ese es PAT o Port Address Translation. ¿Cómo funciona? Bueno, esto funciona así. Tenemos nuestro router que tiene habilitado el NAT y tenemos hacia acá pues nuestra conexión hacia afuera, hacia la calle. Y tenemos nuestra conexión hacia lo que es la LAN. ¿Ok? Típicamente, vamos a tener solamente una dirección pública para salir. Y si imaginen ustedes que esta computadora quisiera salir, utiliza esa dirección pública este router guarda en su tabla que a esta computadora 3 le prestó la dirección pública que tenemos, a lo mejor la que asignamos a la interfase serial, cuando quiera salir la computadora 2 o cuando quiera salir la computadora 1 ya no va a haber una dirección para prestarle o para ocupar, para salir, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se considera también el puerto de capa 4 o el puerto de capa de transporte. ¿Cómo se considera el puerto? Bueno, pues imagínense ustedes que aquí tenemos que esta computadora 3 produce un paquete que va o intenta abrir una página web que está en la calle. Vamos a pensar que esa página web tiene una dirección pública 209-1-1-1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta computadora va a abrir una petición, una petición de, si fuera página web, puerto destino 80 y un puerto origen puerto destino 80 puerto origen un número aleatorio arriba de 1024. Vamos a pensar que es el 2000, puerto origen 2000. ¿Ok? Entonces, este puerto origen ese se va a tomar en cuenta para construir el paquete IP que va a ir a la calle y este router va a tomar nota diciendo ¿Ok? A la dirección 10-0-0-3 que venía una petición con puerto de origen 2000. Le presto la dirección 200-1-1-1 lo convierto a 200-1-1-1 pero con un puerto origen 2000 y una dirección destino 209-1-1-1 y puerto destino 80. En pocas palabras lo que estoy tratando de decir aquí es de que esta computadora si abre una petición adicional esa a lo mejor va a utilizar el puerto 3002 por ejemplo y esta cuando quiera salir a la calle va a utilizar el puerto origen 6010 por ejemplo. entonces el puerto origen va a ser el parámetro que este router va a seguir para mantener una pista de a quién le prestó qué direcciones. Una sola dirección 200-1-1-1 en este ejemplo va a ser utilizada para salir todo mundo pero con diferentes puertos origen. Cada petición tiene un puerto origen diferente. Cuando viene la respuesta el puerto destino es el que tenemos anotado primero como puerto origen y entonces el router es capaz de distinguir una comunicación de otra y de esa forma entregarle al destinatario de la respuesta pues su paquete. Esto también se conoce como PAT se conoce como sobrecarga de puertos o de direcciones IP perdón o overload en inglés el término en inglés. Concretamente lo que hacemos es que cuando estamos configurando la parte de NAT al final le agregamos la palabra overload en la sentencia que implementa el NAT le agregamos la palabra overload y con eso lo estamos convirtiendo en PAT le estamos diciendo al router sobrecárgate la dirección IP de salida para que podamos tener muchas direcciones internas mapeadas a una sola dirección externa. bueno si hablamos de las ventajas y desventajas de NAT como primera ventaja podríamos mencionar la razón por la cual NAT fue creado y esta razón es que necesitábamos conservar direcciones IP ahorrar direcciones IP públicas y bueno pues ese desde luego es la primera ventaja otra ventaja sería que una vez que nosotros direccionamos el corporativo hacia adentro estas direcciones ya no tienen que estar cambiando aun si nosotros cambiamos de proveedor de servicios por ejemplo si nosotros estuviéramos con Telmex y nos cambiamos con Avantel el problema que tendríamos es de que si tenemos direcciones públicas hacia adentro del corporativo pues Avantel y Telmex utilizan diferentes direcciones tendríamos que volver a hacer todo el direccionamiento hacia adentro de la empresa porque no serían las mismas direcciones pero si nosotros tenemos NAT y tenemos direcciones privadas hacia adentro el hecho de que nosotros cambiésemos las direcciones públicas con las cuales nos estamos conectando a internet ya no tendría ningún impacto hacia adentro otra ventaja de NAT es que nos ayuda para o es como un elemento que introduce cierto nivel de seguridad dado que se pierde cierta conectividad de afuera hacia adentro las conexiones cuando están siendo hechas por NAT sobre todo cuando es dinámico tienen que ser iniciadas desde adentro hacia afuera en otras palabras sería como abrir una página web desde una computadora que está dentro del corporativo entonces esa computadora inicia la conectividad al tratar de abrir una página web que esté en algún servidor web en el mundo solamente la respuesta puede ingresar pero si ese equipo quisiera iniciar la conectividad de afuera hacia adentro es prácticamente imposible cuando es NAT dinámico y la razón es porque los hosts internos pueden tomar diferentes personalidades desde el punto de vista IP son diferentes direcciones las que toman entonces un equipo externo no sabría a quién hablarle o más bien cuando utilizara la dirección de outside local no sabría el router a quién entregarle el paquete de los hosts internos dado que la comunicación no se inició adentro esto también puede llegar a representar una desventaja ¿por qué? pues porque si yo quiero iniciar una comunicación de afuera hacia adentro necesitaría implementar forzosamente NAT estáticos en otras palabras una de las desventajas de NAT es de que se pierde cierta alcanzabilidad de afuera hacia adentro también otra desventaja sería que en ocasiones cuando queremos implementar VPN o Virtual Private Network esto puede llegar a representar un problema dado las reescrituras de los paquetes y todo esto es un poco más complicado o sea si se puede pero es un poco más complicado y otra otra desventaja es que en ocasiones las sesiones de TCP pueden ser interrumpidas debido a la carga de trabajo que tiene el router otra desventaja sería que el performance o el desempeño de la red en ocasiones puede llegarse a ver un poco degradado en muchas ocasiones no es notorio prácticamente tendríamos que tener más de dos mil o tres mil computadoras hacia dentro del corporativo para que se notara un ligero cambio en el performance en el desempeño de la red menos de eso pues en realidad no es tan tan notorio los cuellos de botella normalmente se encuentran en otras partes de la red bien pues vamos a ver cómo configuramos un NAT estático y concretamente lo que queremos es que este servidor que internamente tiene una dirección privada 192.168.1.2 pueda ser alcanzado desde afuera mediante una dirección pública que si vemos aquí por ejemplo tenemos este router que tiene una dirección externa 209.200.201.1 y queremos que este server tenga la 209.200.201.4 por ejemplo suponiendo que nosotros hemos comprado las siguientes cuatro direcciones IP al proveedor de servicios si ustedes se fijan aquí en este caso la dirección IP de la interfase serial corresponde a una subred de cuatro direcciones de las cuales solamente podemos utilizar la 1 y la 2 porque la 0 y la 4 perdón la 0 y la 3 no se pueden utilizar por su meteo tradicional entonces este cliente decide comprarle al proveedor de servicios las siguientes cuatro direcciones la 4, 5, 6 y 7 para su NAT entonces le vamos a asignar la dirección 4 como de manera estática a este server y lo vamos a hacer mediante el comando en modo de configuración global el comando sería IP NAT inside source static y aquí voy a poner la dirección inside local 192.168.1.2 que es la que corresponde al server y le voy a decir que va a estar mapeada a la dirección 209.2 200 ¿era 200? sí 201 4 esta es la dirección outside inside global es la dirección como me van a ver desde afuera esta es inside local es la dirección tal y como la tiene el servidor este que tenemos ahí adentro ¿no? entonces lo que estoy haciendo es un mapeo totalmente estático en donde la dirección 209.200.201.4 siempre va a corresponder a la dirección interna 192.168.1.2 si yo tecleo aquí por ejemplo show IP NAT translations ahí voy a ver que la inside local siempre de 1.2 siempre va a corresponder a la inside global 209.200.201.4 ¿ok? ahora síguense en esto yo desde este proveedor de servicios o desde la calle o donde sea yo necesitaría tener una ruta estática o una ruta o un camino para poder llegar a esa subnet noten la subnet que empieza en la dirección 4, 5, 6 y 7 esa subnet no está en la tabla de enrutamiento del proveedor de servicios a menos que se la pongamos ¿no? entonces fíjense yo ya la puse esa dirección ahí le doy show running config y ahí voy a ver la ruta puse una ruta estática que apunta hacia la serial 0 y que me permite llegar a las direcciones 4, 5, 6 y 7 de acuerdo a esta máscara en otras palabras lo que yo le estoy diciendo al router es que cuando alguien vaya a esta dirección 4 por ejemplo pues mande el paquete por la serial 0 esto es yo puedo teclear el comando show ip route y me voy a encontrar con que hay una dirección estática una ruta estática que me permite llegar hasta la dirección 209, 200, 201, 4 noten lo siguiente esa dirección 209, 200, 201, 4 físicamente no está asignada en ningún lado solamente forma parte de mi traslación de NAT estático si yo desde aquí le hago un ping a 209 a 200 209, 201, 4 ese ping es exitoso que es lo que está pasando acá bueno lo que está pasando acá es que si yo le doy debug ip packet para ver los paquetes ip tal y como van saliendo ahí y yo le vuelvo a dar un ping en este router por aquí por este router de NAT ya salieron paquetes ya pasaron paquetes fíjense la dirección origen 192, 168, 1, 2 y dirección destino 209, 201 200, 201, 2 son direcciones de origen y de destino ¿por qué 2? porque fue el que originó el ping esta línea corresponde a una respuesta de ping ok aquí tenemos un ping que se origina en la 201, 2 que corresponde al router ISP y que la dirección de destino es 192, 168, 1, 2 ¿por qué? pues porque ya existía una traslación aquí el ping lo hicimos en realidad a otra dirección a la dirección pública puedo teclear puedo darle on debug all para apagar ese debug y voy a debuggear ip nat y entonces voy a volver a hacer un ping desde afuera y voy a ver y voy a ver qué pasa en el router aquí está fíjense hay una dirección de origen 201, 2 originaria de un ping el destino fue la dirección 4 201, 4 que es la de NAT y esta dirección 204 se cambió en el paquete ip y se reescribió 192, 168, 1, 2 y la respuesta que viene de 192, 168 la respuesta al ping se cambia noten esta flechita se cambia a 201, 4 cuando el destino es este noten como aquí están ocurriendo las traslaciones tanto de ida como de regreso muy bien entonces ya tenemos un NAT estático para el server para que pueda ser alcanzable desde afuera ahora necesitamos implementar NAT dinámico para que las demás computadoras las computadoras hijas de vecino puedan salir a internet y vayan agarrando dirección ip pública al momento de que quieran salir entonces esto se logra mediante la la consecución de tres pasos el primero hay que crear un pool de direcciones pool de NAT de direcciones públicas que van a ser utilizadas bajo demanda a la hora de que los hosts internos quieran salir paso número dos mediante la creación de una lista de control de acceso voy a definir cuáles son las direcciones ip que tienen permiso de una traslación de NAT paso número tres voy a hacer la implementación de NAT dinámico ya propiamente dicho y hay un paso número cuatro que en este momento no mencioné porque ya lo hicimos en el NAT estático tuvimos que haber definido cuál es la dirección perdón cuáles son las interfaces que son internas y cuáles son externas vamos a ver perdón eso no lo mencioné en la lámina anterior ya lo había hecho previamente pero es importante que lo veamos aquí por ejemplo en la interfase gigabit 0 diagonal 0 tenemos el comando tecleado IP NAT inside esta parte es la parte interna de NAT y esta parte de acá es la parte externa la interfase serial 0 que es la interfase 1 tiene el comando IP NAT outside si estos dos comandos IP NAT inside y IP NAT outside no hubiesen sido tecleados pues el router no hubiera podido hacer la traslación de NAT estático porque no sabría cuál es la interfase que corresponde a la red interna y cuál es la interfase que corresponde a la red externa ok entonces este comando es digamos que el cuarto paso del dinámico pero ya lo habíamos hecho previamente con el NAT estático entonces ya no va a ser necesario de acuerdo entonces vamos a hacer el primer paso en modo de configuración global desde luego crear el pool de NAT IP NAT pool aquí se requiere de un nombre de pool de un nombre de bloque y yo le voy a poner my pool ok IP NAT pool de nombre my pool empieza en la dirección 209 200 201 5 la 4 no la pongo porque pues es la dirección que ya estoy usando para mi NAT estático y luego pongo mi última dirección de mi pool 209 200 201 7 recordemos que yo compré cuatro direcciones IP para mi pool y ya ocupé una la 4 entonces me queda 5, 6 y 7 aquí estoy poniendo la primera dirección del pool la última dirección del pool y desde luego que la dirección 6 también forma parte del conjunto de direcciones utilizables después NET MASK y la máscara de mi subred que corresponde a estas direcciones ok entonces ahora tenemos ya creado nuestro pool segundo paso dijimos vamos a teclear una lista de control de acceso access list 1 porque es una lista estándar en la lista de acceso estándar nos interesa saber solamente direcciones de origen y esta lista de control de acceso sirve para definir quienes tienen permiso de traslación de NAT entonces access list 1 permit 192 168 1 0 y la máscara perdón wildcard 000 255 recuerden que ahí después de esa línea hay un deny any que ya bloquea cualquier otra cosa ahora fíjense el tema anterior es el de listas de control de acceso y ahí vimos que las listas de control de acceso se crean en modo de configuración global y luego se aplican en las interfaces en este caso esta lista de control de acceso no la creemos para bloquear o permitir tráfico la creemos nada más para decirle a NAT quien tiene permiso de traslación y quien no tiene permiso de traslación pero no está siendo utilizada para bloquear tráfico entonces la lista de control de acceso no la vamos a aplicar en una interfase sino que la vamos a mandar a llamar desde mi implementación de NAT tercer paso implemento NAT en este caso el comando es IP NAT inside source list 1 pool my pool y listo fíjense lo que dice este comando IP NAT vamos a instalar o a crear una implementación de NAT de adentro hacia afuera en donde las direcciones de origen que van a tener permiso de salir se encuentran definidas en la lista de control de acceso 1 y las direcciones dinámicas están contenidas en un pool que se llama my pool esto es lo que significa esta implementación de NAT ok si yo le doy un enter aquí y después IP NAT inside y IP NAT outside en las interfaces interna y externa respectivamente pues aquí ya debo de poder salir entonces por ejemplo aquí en PC1 pues me voy a ir a command prompt y le voy a dar un ping a 192 160 no perdón perdón a 209 200 201 2 que es la dirección IP que está aquí del proveedor de servicios y eso quiere decir que tengo que atravesar el router que implementa NAT ok y entonces ahí estoy ya estoy saliendo y pero vamos a ver lo que ocurre en el router de NAT vamos a ver el show IP NAT translations y ahí vemos que la computadora que tiene la dirección 3 agarró la dirección 5 cuando el destino es 201 2 sale voy a hacer un ping en esta laptop y para ver que es lo que ocurre ping 209 200 201 2 vengo al router de NAT y vuelvo a teclear show IP NAT translations vean la dirección 3 que corresponde a la computadora de escritorio agarró la dirección 5 del pool y la dirección 4 que corresponde a la laptop agarró la dirección 6 aquí podemos ver claramente que cada una de las computadoras tiene ahora una dirección IP propia prácticamente y aquí está además esta que es la estática hay que recordar que esto es un problema porque no estamos ahorrando direcciones públicas necesito tantas direcciones públicas como direcciones internas tenga entonces normalmente lo que se hace y la solución que típicamente se se implementa en los hogares incluso sin que nosotros lo sepamos prácticamente es que se sobrecargue la dirección IP de la interfase WAN de nuestros routers ok ¿cómo lo vamos a hacer? bueno lo primero que tengo que hacer aquí para poder darle un regresar esta configuración a como estaba es pues que tengo que teclear todas las traslaciones IPNAT Translations y le tengo que poner un asterisco voy a borrar todas las traslaciones de NAT ya nada más tengo la estática porque si no no puedo darle el comando no IPNAT InsideSourceList aquí lo que estoy haciendo es quitar mi mi traslación de NAT dinámico que yo había puesto porque voy a poner otra diferente otra traslación de NAT dinámico diferente ok entonces no pude haber tecleado este comando si yo tecleo este comando cuando todavía están estas traslaciones hechas lo que va a pasar es que me va a decir no, no puedes no puedes quitar esta traslación de NAT porque está siendo ocupada ¿no? entonces por eso lo que hice fue borrar las traslaciones y ya pude borrar mi implementación de NAT ahora voy a hacer otra cosa diferente más típica más normal ok IP NAT inside source list 1 es decir vamos a hacer traslación de NAT de adentro hacia afuera y todas las direcciones IP que tienen permiso de hacer esta traslación de NAT se encuentran en la lista de acceso 1 y ahora voy a darle que en vez de que agarre direcciones que están en un pool pues lo haga en la dirección que tiene la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0 y como nada más es una dirección IP necesito sobrecargar esa dirección IP en otras palabras necesito convertir este NAT en un PAT entonces lo que voy a hacer en un port address translation entonces lo que voy a hacer es darle overload y eso ya me convierte una implementación de NAT en una implementación de PAT así de simple ok ahora la dirección IP que se encuentra en la interfase serial 0 diagonal 0 diagonal 0 puede ser utilizada por más de un host porque ahora se van a tomar en cuenta los puertos de origen de los paquetes cuando salen entonces vamos a ver que ocurre cuando yo hago un ping desde la computadora de escritorio hago un ping desde la computadora de este de laptop y vamos a ver acá el show IP NAT translation fíjense aquí ya tenemos la inside global que es la dirección tal y como me ven a mí la dirección tal y como me ven a mí desde afuera es la dirección de la interfase serial ¿no? y estoy ocupando el puerto 1024 como puerto origen el destino fue la 2 201.2 y la dirección inside local fue la 4 la de la computadora de escritorio y de la perdón de la laptop y de la de escritorio que es esta 3 agarró la misma dirección IP pero agarró un puerto diferente agarró el puerto 1027 ok muy bien bueno pues este esto es concretamente PAT la sobrecarga de los puertos y este obviamente pues aquí cuando te creamos show IP not translations también está nuestra traslación estática ojo quiero hacer una precisión aquí y la precisión es la lista de control de acceso solamente indica quien tiene permiso de salida o quien no tiene permiso de salir si yo tuviera por aquí otra computadora que tuviera una dirección IP diferente a la que está en la lista de control de acceso esa computadora no va a estar bloqueada de salir esa computadora va a estar denegada en la lista de control de acceso y por lo tanto no va a ser candidata a traslación de NAT pero de que pueden salir sus paquetes pueden salir sus paquetes ok entonces esa es la forma en que implementamos NAT estático NAT dinámico en un router de Cisco bien port forwarding o reenvío de puertos nos sirve principalmente para hacer el proceso inverso de lo que estábamos conversando hace un ratito fíjense aquí lo que tenemos es una dirección pública 209 165 202 25 ok y lo que se hace con este tipo de mecanismo de NAT o de NAT como inverso hacia adentro es de que cuando yo le hablo a un puerto específico como por ejemplo el puerto 80 de esa dirección IP lo que hace el router es reenviar esa petición a una dirección específica interna privada pero de un server que está prestando ese servicio lo que podríamos tener aquí fácilmente sería por ejemplo otro servidor aquí que tuviera una dirección por ejemplo 253 aquí aquí la dirección 253 y que ese servidor estuviera prestando los servicios de correo por ejemplo y que cuando llegase una petición al puerto 110 o al puerto 25 entonces esa petición fuese reenviada al servidor de correo en lugar de ser enviada al servidor web esto funciona mucho y si ustedes se fijan aquí podemos ver que tenemos una configuración en modo de página web porque este tipo de configuración se utiliza mucho en los routers caseros en los routers de tipo Soho Small Office Home Office se utiliza mucho por ejemplo para videojuegos hay por ejemplo videojuegos que utilizan un puerto muy específico en Xbox por ejemplo y entonces cuando llega una petición de afuera de conexión a un puerto no sé por ejemplo 50.000 el router casero lo que hace es reenviar esa petición a la dirección IP interna que corresponde al Xbox por ejemplo de esa manera es como nosotros con una sola dirección pública podríamos tener varios servidores hacia dentro de la casa el único problema es que requerimos que esta dirección sea una dirección pública y que sea estática para poderlo dar de alta en algún servicio de registro de nombres de dominio bueno pues configurar port forwarding es realmente muy sencillo lo único que tenemos que hacer es indicarle al router que cuando le llegue una petición a un determinado puerto le envíe a una determinada dirección interna a un determinado puerto interno esto lo hacemos con el comando IP NAT inside source static va a ser una traslación estática va a ser una traslación relacionada con servicios de TCP y la dirección interna que es 1054 que es del web server en este caso va a estar atendiendo el puerto 80 y después le ponemos espacio la dirección pública y el puerto público en este caso estamos esperando que un cliente nos hable a esa dirección pública que tenemos aquí y a un puerto en este caso 8080 y que cuando eso suceda queremos que la traslación sea hecha al puerto 80 de la dirección privada 192 168 1054 que es privada ahora después de eso tenemos que al igual que en cualquier otro proceso de NAT tenemos que indicar cuál es la dirección interna o la interfase interna y cuál es la interfase externa con el comando IPNAT INSIDE o el comando IPNAT OUTSIDE en este caso se considera la parte externa la 1010 perdón la serial 010 mientras que la serial 000 es la interfase interna si hablamos de NAT para IPv6 obviamente pues en IPv6 como tenemos un espacio de direcciones realmente enorme no se requiere de NAT para conservar direcciones pero sin embargo se está utilizando NAT como un mecanismo para hacer convivir IPv4 con IPv6 en pocas palabras bueno pues tenemos que NAT para empezar se llama NAT 6.4 dado que hacemos reescrituras de paquetes de versión 6 a versión 4 y concretamente esto funciona de manera en que si nosotros tenemos por ejemplo una red de IPv4 y hacia adentro de nuestro corporativo tenemos IPv6 pues lo que hace este router fundamentalmente es hacer cambios de direcciones de IPv6 a IPv4 y de IPv4 a IPv6 concretamente para eso se utilizan más que para ahorrar direcciones para dar la funcionalidad de hacer convivir los dos protocolos las dos versiones de protocolo de IPv6 muchas gracias por su atención recuerden que ver este video no sustituye la lectura del currículum dado que esto es algo muy resumido comparado con toda la información que puedes encontrar en el material oficial gracias gracias